Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Eres luz que fortalece nuestras mentes como un rayo transformado en oraciones Viviré cual sentinela muy pendiente de que no acabes de alumbrar nuestras acciones El saber es el altar de tus sueños impartido con favor por profesores que reciben con amor a los pequeños y se convierten en sus grandes protectores Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Hoy sentimos con orgullo y complacidos una fuerza que nos hace pronunciar En tu suelo corosal ha nacido El más grande de los templos a educar Pro sigue educando en los valores Son la sabía que alimenta nuestro ser Vivirás fortalecido y con honores Procurando tus sapiens y enriquecer Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Nuestro lema con orgullo cantaremos por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos como un tesoro de gloria enaltecido Mi colegio es un símbolo fraterno Y a todos nos reúne en armonía Para cantarle en oración al Dios eterno Que lo colme de su gran sabiduría Mi colegio es un banquete de esperanza Para un mundo que reclama amor y paz En sus aulas se respira la confianza En un futuro de alegría y libertad Nuestro lema con orgullo cantaremos 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 Por ser el nuestro ideal preferido Es Dios patria y ciencia y lo tendremos Como un tesoro de gloria enaltecido Nuestro lema con orgullo cantaremos Nuestro lema con orgullo cantaremos Nuestro lema número Éxión 750 1 Música Gracias por ver el video.